Bienvenidos amigos a tu programa Migración Inteligente, patrocinado por Florida Global University y Bennelegal. El día de hoy vamos a tener como invitada especial a una queridísima maracallera venezolana que inmigró efectivamente de Venezuela hacia los Estados Unidos hablando sobre temas de inmigración. Su nombre es Daniela Cozano. El día de hoy nos encontramos, bueno nada más y nada menos con la presencia y la compañía de la queridísima y hermosísima Daniela Cozano. Gracias, gracias Héctor, qué maravilla. Nos acabamos de reencontrar después de, ¿cuántos años? 18 años. Sí, 18, no le pongamos mucho tiempo. Exacto, éramos vecinos, imagínense ustedes. Éramos vecinos de Maracay, no nos acordábamos, pero yo le dije a ella, yo te conozco. ¿En serio? Sí, señor. De los 31 de diciembre. De los 31 de diciembre, más nada. Qué bueno, ahora, mira en los Estados Unidos, ambos. Sí, señor. Qué éxito, qué bueno, gusto reencontrarme contigo, qué chévere. Bueno, imagínense, es todo el placer. Claro que sí. Daniela, básicamente, bueno, esto es un programa como lo ves en el nombre, se denomina Migración Inteligente y básicamente lo que nosotros queremos es tener una idea con cada uno de nuestros invitados o cuando hagamos algún tipo de programa, de cuáles fueron los pasos que dieron las personas antes de llegar a los Estados Unidos, porque en muchas ocasiones nos conseguimos con que la desesperación, el apremio, etcétera, nos llevan a tomar la decisión de emigrar, pero sin saber qué es lo que vamos a hacer. Así es. Entonces, básicamente queremos saber qué planificaste, cuándo lo pensaste, cuál fue el proceso, ese proceso emocional, interno, psicológico y después a quién contactaste, cómo lo contactaste. ¿Fue muy costoso? ¿Fueron precios, digamos, sin ponerle monto, pero precios accesibles, etcétera? ¿Cuál fue la dinámica que tú tomaste al momento de llegar a los Estados Unidos? No, gracias por la invitación al programa. Me parece este programa muy necesario en estos tiempos, porque uno como inmigrante se puede someter a un montón de dudas y también a veces por la premura o por esa falta de planificación puedes hacerlo mal. He conocido un montón de casos que incluso hasta deportaciones han sufrido por el tema de utilizar o malos abogados o no hacerlo bien, ¿no? O tu caso que no aplica, porque en estos casos cada uno es personalizado, ¿no? Pero bueno, para no extenderme mucho en otros casos, en mi caso particular, mi mamá se casó con un ciudadano venezolano americano, que ya tenía 30 años viviendo aquí en los Estados Unidos, que yo le presenté. Yo hice la cupido. Bueno, ellos hicieron novios, ella empezó a entrar y salir del país con mucha regularidad porque era su novio y eso fue hace 20 y pico de años. Y luego en inmigración, bueno, una vez la detuvieron dos horas en el cuartico, como llaman, después cuatro horas, hasta que estuvo ocho horas. Y su novio le dice, oye, mira, Carmen, yo no creo que esto sea justo para ti, ni para ninguno. Oye, vamos a legalizar esto, vamos a casarnos. Entonces, ellos se casaron y ella me pide como hija divorciada mayor de edad. Yo le digo a mi mamá, bueno, no, mamá, yo soy venezolana, a mí no me importa esta ciudadanía, gracias, te lo agradezco, pero ¿qué sentido tiene? Yo amo mi país y yo nunca me voy a ir de Venezuela. Imagínense ustedes. Claro, y que años atrás vamos a estar claros, nadie quería irse a Venezuela. Exacto, y como dicen... No beberé, uno no puede... Como que uno tiene que abrir el espectro, el abanico y abrir su mente. Total que pasa el tiempo, yo le digo que no, que no se preocupe. Pasa el tiempo y ella le diagnostican en el año 2008 un cáncer de mama, bastante agresivo. Y en ese momento, ella ya le salió la ciudadanía y dice, hija, yo quiero dejarte a ti como, bueno, mi última voluntad, si es que me voy de este mundo, es que sea ciudadana americana. Por favor, acéptame la ciudadanía. Por supuesto, en vista de esa situación, yo le digo, bueno, mamá, claro que sí. Bueno, afortunadamente está libre de cáncer, está viva, está con nosotros, está feliz. Pero en ese momento, que fue, tú sabes, de toma de decisiones familiares emocionalmente comprometidas, claro, yo le digo que sí, se inicia el proceso. ¿Por qué te digo? Porque hay dos cosas muy importantes, una que seas mayor de edad y otra que seas divorciada. O sea, eso alarga el proceso, tengo entendido, ¿no? Sí, sí. Tú sabes más que yo. En ese momento, como al año y medio, mi novio me pide matrimonio y lo que supuestamente el proceso iba a durar de cuatro a cinco años, si yo lo incluía a él después que ya había comenzado el curso de la petición, me iba a durar diez años. Bueno, y le digo a mi novio, oye, no, vamos a retrasar, vamos a retrasar el perison. Yo le quiero mucho, pero no. Exacto. Pero vamos a pensar un poquito en nuestro futuro y en la voluntad de mi madre. Y bueno, vamos a retrasar el casamiento para esperar que esto en cuatro años nos lo otorguen y yo te pido a ti, si es que tú deseas hacerlo. Ok, perfecto. Bueno, imagínense ustedes, yo solita, ¿saben cuánto tiempo me demoró? Nueve años y medio, mi proceso, yo sola. Nueve años y medio. Sí, así que con él quizás hubiese durado quince años o más, no lo sabemos. Correcto. Entonces, bueno, cuando me sale mi petición, que fue el 19 de marzo del 2017, bueno, pasados nueve años y medio, yo digo, bueno, yo agarro mi green card y me la guardo en la gavetita. ¿Qué pasó? En abril del 2017 comenzaron este proceso de marchas muy fuertes y de un proceso social político en Venezuela muy fuerte. Yo me creí Juana de Arco, yo asistí a todas esas marchas y yo, bueno, nada, estaba luchando por la libertad de mi país. Y bueno, yo todavía seguía empeñada en estar en Venezuela. Cuando dicen, oye, mira, vamos a elecciones, en ese momento, pues como todos los venezolanos, sentí una gran desilusión. Bueno, entonces nosotros tomamos la decisión de venirnos a los Estados Unidos, llegamos mi familia y yo acá de vacaciones y luego ocurre en septiembre el huracán Irma y eso nos obliga a quedarnos. Con este tema de la, digamos, reconstrucción de lo que poco o mucho que el huracán destruyó, pues nada, decidimos meter al niño en el colegio. Y también por un asunto familiar político estaba ocurriendo en Venezuela, nosotros, que fue bastante fuerte, nosotros decidimos quedarnos hasta ese diciembre del 2017. Ya yo con mi green card, mi esposo turista. Entonces, bueno, en ese ir y venir, él ha permanecido, ya yo lo, o sea, yo lo pedí inmediatamente y estamos en este proceso. Vino la pandemia y él ya está aprobado. Te lo cuento porque no solamente cuando uno se viene es uno, sino que también la familia se ve involucrada. Y que fíjate cómo impacta todo, date cuenta de algo que he observado. Te acuerdas de la fecha exacta, te acuerdas de los momentos más emblemáticos. Indudablemente el tema migratorio, pues obviamente impacta a quien sea. Y uno piensa que no, no importa las condiciones, dinero, condición social que tenga, impacta a todo el mundo. Sí. Fíjate que mi mayor esperanza, bueno, yo que soy muy venezolana, mi mayor esperanza, a mi mamá me convence para que tuviera a mi bebé aquí en el 2010. Bueno, para que él también tuviera su ciudadanía americana. Y yo le digo otra vez, mamá, no, porque yo soy venezolana y no sé qué. Bueno, me convence porque ella me dice, hija, que yo quiero estar aquí con el bebé cuando nazca, pero por favor, anda, hazme caso. Bueno, ok, vengo a tener a mi hijo aquí. A los tres días ya él tenía su pasaporte de venezolano y su pasaporte americano. Entonces ya él tenía sus, tiene sus dos nacionalidades. Y como te digo, por el otro lado, mi esposo que está actualmente en esta petición de residencia como esposo de una residente permanente, pues se ha extendido los plazos por el tema de la pandemia. Él ya está aprobado y le salió la cita para Bogotá en vista de que en Caracas ya no hay embajada americana. Le salió la cita en Bogotá para julio del 2020. ¿Qué pasó? Vino la pandemia, todo está cerrado. Y ahorita que viene este tema del TPS, bueno, estamos con nuestra abogada de inmigración que se llama Moraima Feal, que nos ha hecho el proceso. Tú antes decías dentro de tu planteamiento inicial la pregunta si ha sido costoso o no costoso. Bueno, está dentro de los trámites normales. De verdad que yo no he sentido que ella, digamos, nos haya, digamos, cobrado un dinero más allá del que debería ser. De hecho, a mí me parece que más bien me da pena. ¿Yo cuánto es, Moraima? ¿Cuánto es? Porque entiendo que es un proceso que puede estar entre los 6, 7 mil, 10 mil dólares, supuestamente, según el caso y según eso. Como les digo, ¿verdad? Como lo, como tailor-made, ¿no? Como lo customices, porque eso es muy, muy personalizado para cada uno de ustedes, entiendo, ¿verdad? ¿Y cuánto es? ¿Él se quedó ya? ¿Está ahorita acá? Sí, entonces, lo que te iba a decir, esos 6, 7, 10 mil dólares, tú no los vas a pagar de un solo golpe. Es lo que me ha pasado a mí, no sé cómo es. Los vas pagando, mira, ahorita son 500, después son 1,000. Entonces, en el transcurso de todo este tiempo, la verdad es que no ha sido un golpe tan fuerte. Claro, sin embargo, si tú tienes que planificar, tienes una familia de 4 personas, obviamente tienes que contar con más o menos ese dinero, pero sabiendas de que no lo vas a pagar de un solo golpe, ¿no? Y el proceso anterior que hiciste, que me dijiste que tardaste 9 años para tener la tuya, ¿lo hiciste por tu cuenta? No, lo hice con esta misma abogada, que fue la que le sacó la ciudadanía. A mi mamá, a mi hermana, a mis 3 sobrinos, esa misma persona. Ella está de retirada, porque ella se quiere retirar, está mayor, y ella dice que nuestro caso fue el último caso que agarró. Entonces, bueno, estaba como que terminando de salir, porque ella se quiere ir a vivir a España, etc. Bueno, pero lo que ella quiere decir, ajá, y mi esposo está ahorita, ella le acaba de decir, mira, hay un proceso que no es el TPS, pero es un proceso un poco más expedito, en vista de la pandemia y todo esto, para que te hagan la entrevista aquí. Sí. Entonces, bueno, en eso estamos. Ahí estamos en este momento. ¿Cuánto tiempo tiene el que llegó? Él tiene aquí desde noviembre. ¿Desde noviembre? Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Cuatro meses. Cuatro meses. Bueno, está en el momento exacto, porque obviamente si llegó bajo la condición de turista, no puede dejar que pasen los seis meses. Exacto. Y tiene que introducir cuanto antes, obviamente, la petición de ajuste de estatus. Ahora, aprovechando, Héctor, te pregunto, en este caso, ¿qué sería mejor? ¿Aplicar el TPS, que acaba de ser aprobado, o seguir en esta línea que te estoy contando? Mira, para ser honesto, incluso puedes aplicar a ambas figuras, porque el TPS protege indistintamente la condición que tú tengas. Inmigrante, no inmigrante, no importa. La condición que tú tengas, como venezolano, él estaría protegido. Vale la pena que lo hagan, porque recuerda que hacer un proceso de ajuste de estatus no necesariamente quiere decir que vas a tener una aprobación totalmente segura. Obviamente, en tu caso, las condiciones están dadas, pero valdría la pena que él aplique al TPS, proteja un estatus independiente, que es totalmente fácil, y en paralelo haga el proceso de ajuste de estatus para residencia permanente. Porque antes los tiempos de espera en peticiones familiares de residentes permanentes eran muy amplios. Pasaban, como te pasó a ti, tenías un tiempo de espera de cinco años por ser divorciada, etcétera. En este caso, el tiempo de espera usualmente era de tres años, pero de hace aproximadamente un año para acá, esos tiempos ya confluyen y se pueden presentar de forma concorrente. Es decir, tu esposo perfectamente puede ajustar estatus de una vez sin necesidad de salir de los Estados Unidos. Y puede obtener permiso de viaje, puede obtener permiso de trabajo, puede obtener social security en la espera de la aprobación del caso. El caso dura dos años por aprobación. Él va a tener documentación con la que él perfectamente va a poder hacer vida en los Estados Unidos en el interin. Y en paralelo tiene su protección de TPS, que no está de más tenerla, mientras termina de salir todo su proceso. Vale la pena que hagan los dos. Ah, qué bueno. También me estaba diciendo que tú podías aplicar en este ajuste de estatus, ¿verdad? Que ese era el nombre correcto. Lo estaba buscando en mi mente y no me llegaba, pero es este. Este ajuste de estatus, el conservo, o sea, pedir la residencia, pero dejar, o sea, uno de los dos, como que el social security aquí y el permiso de trabajo allá. Una cosa así. No, no, es que una cosa es consecuencia de otra. Cuando tú pides el permiso de trabajo, automáticamente en la planilla de permiso de trabajo, tú estás pidiendo que te expidan el social security y entonces ellos te van a hacer llegar el social security casi que de manera paralela que te llegue el permiso de trabajo, un promedio de unos cuatro meses. Por eso te vale la pena que lo hagan cuanto antes, porque eso sí, él debe mantener estatus para ello y si pasas los seis meses ya estarías complicando obviamente la situación de él para hacer el ajuste de estatus. Así es. Bueno, en ese proceso estamos. Y otra cosita que he aprendido en este país, ya que estamos en tema de migración inteligente, no solamente prepararse, tener sus ahorros, sino también todos sus papeles en regla, lo que son los antecedentes penales. Sacarlos en Venezuela es bastante engorroso. Entonces, bueno, para que lo tengan ahí en consideración y el tema acá de la declaración de impuestos, que también tienes que estar al día en eso. Al día con todo eso. No, y ahorita es muy importante que la gente busque nuevamente abogados porque está pasando algo muy similar a lo que ocurrió, digamos, del 2014 a esta fecha. La gente, pues, acudía a una gran cantidad de personas que se ofrecían a fungir como preparadores. Algunos de ellos, pues, no desconozco el hecho de que puedan tener mucho conocimiento sobre el tema, pero la mayoría desafortunadamente no. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita es que se están viendo precisamente los ataques, digamos, o las consecuencias de no haber gestionado los trámites con abogados cuando te consigues que la inmensa mayoría de los procesos de asilo presentados de forma afirmativa hace tres, cuatro, cinco años atrás están empezando a parar ahorita en las cortes de inmigración. Entonces, pues, obviamente, el mensaje es a que no dejen que con el TPS pase lo mismo porque hay una concepción equivocada y una concepción errónea que es que por el simple hecho de ser venezolano automáticamente ya te va a ser concedido el TPS. Eso no es así. Si usted viene de vivir en un tercer país y tiene un resentamiento, eso genera una complicación y amerita un tratamiento especial y diferente. Mucha argumentación jurídica. Si usted tiene una doble nacionalidad, también amerita una argumentación jurídica para poder plantearlo. Si usted tiene algún tipo de récord que usted considera que no es criminal, pero que de acuerdo a la ley de su estado puede tener alguna connotación de carácter criminal, usted también tiene que explicarlo porque si no lo hace, inelegible. Entonces, pues, obviamente, la consideración es que si va a ser una inversión, haga una inversión inteligente, una migración inteligente, y usted sencillamente busque a las personas que estén calificadas abogados con experiencia en materia de inmigración de su confianza. Obviamente no tengo que ser necesariamente yo el que sea de su confianza, pero que sea un abogado de inmigración con experiencia en el área. Así es. Mejor dicho, imposible. Como decimos nosotros, busque a los expertos para que este proceso también, pues, no sea tan engorroso, ¿no? Sí, señor. Y toda la suerte del mundo. A mí me fue muy bien. De verdad que no me puedo quejar. Todo funciona cuando uno hace las cosas correctamente. Y eso sí, aquí también hay dos recomendaciones. No puedes mentir nunca y tampoco hablar de más. Mire que nosotros los venezolanos hablamos muchísimo. Entonces, usted lo que le pregunten, eso es. Y jamás mentir. No puedes mentir. Así es. Como decimos allá, no aclare que oscurece. Exacto. No le pregunto nada. Así es. Gracias, Héctor. Mire, de verdad que, mire, imagínate tú, un inmenso placer. Gracias a Dios estamos estrenando el programa Migración Inteligente, pues, con tu presencia, con tu experiencia. Y, bueno, obviamente quedas invitada para cualquier otra oportunidad que deseas acompañarnos. Así es. Muchísimas gracias por esta invitación y esta oportunidad para que ustedes estén tranquilos y puedan iniciar este proceso de migración con inteligencia. Con inteligencia. Muchísimas gracias, Daniela, por darnos tu historia, por compartir con nosotros todas las experiencias y las vivencias que tuviste para emigrarse a los Estados Unidos. Por eso, amigo, escuchando la historia de nuestra amiga, de nuestra compañera Daniela Cozán, pues, les damos el consejo del día. Y el consejo del día, les repetimos, es No hagan sus procesos legales con personas inexpertas en la materia de inmigración. Las consecuencias que usted puede tener, pues, obviamente son nefastas, son muy negativas al momento de llevar adelante, nada más y nada menos, lo que implica la estabilidad de usted y de su familia en los Estados Unidos. A los efectos, ahorita estamos viendo dentro de este consejo del día una situación que de alguna manera puede estarse renovando, como ocurrió con los procesos de asilo que se empezaron a presentar mayoritariamente desde el 2014 hasta la fecha, donde estamos viendo que precisamente por el manejo de manos inexpertas en el trámite y en el llenado de los formularios de inmigración y en el cumplimiento de los parámetros necesarios para que procedan sus peticiones, estamos viendo que de alguna manera es una reedición lo que se está llevando a cabo con el tema del TPS. Amigos, el TPS no es, como se lo plantean, nada más una circunstancia donde usted llena una planilla muy sencilla, lo envía y va a obtener el beneficio. Si usted viene de vivir en otro país, si usted ha tenido algún tipo de récord criminal, aunque usted considere o piense que puede ser nada más un récord civil y eso lo debe analizar un abogado, o probablemente usted tiene doble nacionalidad o entró con una nacionalidad distinta a la nacionalidad venezolana, son muchas las consideraciones que hay que hacer para tratar de que proceda una petición de TPS en el contexto individual, en el contexto personal. Por ende, no cometan el mismo error que cometieron desde el 2014 hasta la fecha, busquen manos expertas, busquen abogados de inmigración o representantes acreditados ante el Servicio de Migración y ante el Departamento de Justicia a los fines de tratar de minimizar algún tipo de impacto negativo en sus aplicaciones de TPS. Soy Héctor Benítez, abogado de inmigración, presidente de la firma de inmigración Benme Legal y esto es Migración Inteligente.